Tema número 3. Liderazgo transformador. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy hablaremos del liderazgo transformador o transformacional. Empezaremos por mencionar que uno de los primeros teóricos en desarrollar las ideas del liderazgo transformador fue Barnes en 1978. Su interés radicó en el comportamiento de los líderes políticos. Tomó en consideración la teoría de las necesidades básicas de Maslow, donde los líderes transformadores elevan el nivel de las necesidades superiores en sus seguidores. Se puede definir el liderazgo transformador como aquel en el cual líderes y seguidores incrementan su nivel de moralidad y motivación. Se tiende a fomentar que la gente eleve su autoestima en su vida cotidiana. Asimismo, cualquier miembro de la organización puede poseer este tipo de liderazgo. En síntesis, el liderazgo transformador es un proceso en el cual los líderes evocan permanentemente respuestas emocionales de sus seguidores, modificando sus conductas cuando se hallan ante resistencias evidentes en un constante proceso de flujo y reflujo. Un líder transformador logra que sus seguidores sean más conscientes de la importancia que tiene su tarea para lograr mejores resultados. Guiarlos para que sus intereses personales se encaminen hacia los intereses de la organización. Activar sus necesidades superiores. Lo anteriormente mencionado nos lleva a conocer los factores fundamentales que sustentan el liderazgo transformacional. Influencia idealizada es la capacidad que posee el líder para entusiasmar, transmitir confianza, respeto. Consideración individual es la habilidad que posee un líder para diagnosticar necesidades individuales y atenderlas de forma personalizada. Trata individualmente a cada miembro del grupo, da formación y aconseja. El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como entrenador coach, abriendo oportunidades de aprendizaje, creando un clima de apoyo. Es un líder que escucha y sabe delegar, dando luego un feedback constructivo al colaborador. Estimulación intelectual. El líder fomenta nuevos enfoques para resolver viejos problemas. Hace hincapié en la inteligencia, la racionalidad en la solución de problemas. Motiva a sus seguidores a pensar del modo de realizar las actividades diferentes. Los colaboradores se transforman en solucionadores de problemas más efectivos sin la facilitación del líder. Llegan a ser más innovadores con respecto a su análisis de problemas y de las estrategias que usan para resolverlos. Motivación inspiracional. El líder aumenta el optimismo y el entusiasmo. Crea una visión estimulante y atractiva para sus colaboradores. Además, sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras y también con su propio ejemplo. Tolerancia psicológica. El líder usa el sentido del humor para indicar equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros, a aprender a tolerar los errores de los demás, cultivando la paciencia en la resolución de problemas. Ahora bien, el impacto del comportamiento del líder transformacional y la confianza en su desempeño y satisfacción que sus seguidores pueden evaluar se determina mediante componentes como pronunciamiento de la visión. Es el comportamiento del líder que hace referencia al estilo de comunicación de una visión clara y atractiva y al estímulo para que los colaboradores imaginen a través de la visión un mejor futuro para ellos mismos y para la organización. Así que el líder es un modelo a seguir. Estímulo de las metas del equipo. El comportamiento del líder que incita a trabajar en equipo para alcanzar las metas. Expectativa de alto desempeño. Hace referencia al aliento que da el líder a sus colaboradores para que den lo mejor de sí mismos. Interacción personalizada. Acciones que demuestran el respeto, la confianza y preocupación por las necesidades personales de los colaboradores. Empoderamiento. Comportamiento que se refiere a la confianza que da el líder a los colaboradores para que analicen nuevas formas para resolver problemas y se generen ideas innovadoras. Los líderes transformacionales son conscientes de la importancia de la aportación de los seguidores en el proceso de transformación. Por eso muchas de sus características tienen que ver con la capacidad de conseguir cambios personales. Se identifica un líder transformador a quien posee estas características. Creatividad. Capacidad de crear nuevas soluciones a los problemas, estableciendo nuevas prácticas de innovación. Interactividad. Los líderes interactivos son capaces de generar confianza suficiente como para conocer sus necesidades y mantener una postura abierta de la comunicación y la interacción. Visión. Comunicar la visión a los colaboradores y hacerles partícipes de la misma es la característica más importante del líder transformador. La visión debe estar dirigida tanto para los individuos como para la organización. Empowerment. Hace referencia al empoderamiento que se otorga a los colaboradores, obteniendo de ella la satisfacción y mejores resultados de un equipo de trabajo. Pasión. Es elemento del líder transformador con el que transmite el ímpetu de la misión y las personas. Ética. Proceder apropiado tanto en la gestión, dirección y logro de objetivos. Prestigio. Es un líder íntegro e intachable. Orientación hacia las personas. La preocupación por las necesidades individuales hacen que estos líderes incorporen los objetivos de los colaboradores en la organización. Desarrollo de los colaboradores. Se interesa por la formación intelectual de los colaboradores, además de brindarles atención y apoyo. Coherencia entre sus actuaciones. Sus prácticas y comportamientos son alineados a la misión, visión y objetivos organizacionales. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre el liderazgo transformacional y otros tipos de liderazgo. La diferencia entre un líder carismático y un líder transformador radica en que el líder transformador busca compartir el poder con sus seguidores, en tanto que con el líder carismático suele acontecer lo contrario. Es decir, con frecuencia, los líderes carismáticos pretenden que los demás sean débiles y dependientes para infundir lealtad personal, más que un compromiso con cierto tipo de ideales. El liderazgo transaccional vive de la cultura empresarial. En cambio, el liderazgo transformacional trabaja para cambiar la cultura de la empresa y mejorarla. La corriente transaccional consigue los objetivos de sus empleados. Mediante recompensas, la vía transformacional obtiene sus objetivos a través de reconocimiento y otros ideales. El liderazgo transformacional es activo. Su líder interviene en los procesos de la empresa. El liderazgo liberal es pasivo. Terminamos el tema de hoy resaltando que las nuevas tendencias del liderazgo en las instituciones de educación superior apuntan hacia un liderazgo transformacional enmarcados en una relación satisfactoria entre docentes y alumnos, promoviendo la escucha activa, la motivación y el manejo de equipos de trabajo de alto nivel, fortaleciendo la capacidad de ejercer un liderazgo académico eficaz. El liderazgo transformacional incorporado al desempeño laboral del docente universitario posibilita el trabajo colaborativo, cooperativo y participativo de todos los miembros, enfatizando en el respeto mutuo de sus emociones, valores y principios.